¡Corto! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Oye, está increíble! Y la gente super emocionada corriendo por los globos ¡Son los Chuck's Brownies! ¡Qué maravilla! ¡Los alumnos están buenísimas! ¡Hombre, la verdad está divertidísimo! ¡Qué padre que las barcas hagan este tipo de eventos! Y bueno, creo que nos quedó claro Que ahora sí, las Chuck's Brownies están en todos lados Hasta el teléctrico ¿Están desde el fin de eso? ¡Por eso! ¡Morris! ¿Qué nos quieres de sorprender?